Los profesionales Jorge Baena Orozco, Luis Eduardo Velásquez, Denis Chirley Flores, María Angélica Quijano, Marta Patricia Vega y Catalina Durán Rivera se unieron al equipo de trabajo del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, para contribuir en el desarrollo de su plan de gobierno por una Barranca Bermeja incluyente, humana y productiva. Me da esta oportunidad porque sabe el esfuerzo y la dedicación que he tenido desde hace muchos años, él me conoce desde la Cámara de Comercio, he sido una mujer que he vivido en el nororiente, en la Comuna 6, he sido líder de trabajos sociales. Primero que todo agradecerle al doctor Darío, a la doctora Mariluz por esa oportunidad que me dan de dirigir el Instituto del Deporte de la Ciudad y pues lo asumo con mucho esmero, con mucha dedicación para poder seguir trabajando fuertemente por el deporte de Barranca Bermeja. El primer mandatario de la ciudad le dio la bienvenida a los nuevos funcionarios que ingresan para ser parte de su gabinete municipal. Bueno, primero agradecerle a Dios por esta bonita oportunidad al alcalde y a su gestora social, la doctora Mariluz Núñez, muy contento, esto es un reto nuevo para mi vida, para mi familia, espero no ser inferior al reto, espero poderle aportar a ese crecimiento de la ciudad en la parte turística, en la parte social, en la parte deportiva, estaremos también tratando de que Barranca Bermeja siga impulsándose a hacer un destino turístico deportivo y así poder dinamizar la economía que quiere nuestra ciudad. Yo soy contadora pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la UCC, especialista en control y auditoría de la Corporación Realmente Medellín. Con su nuevo equipo, el primer mandatario continuará trabajando por el bienestar de los barranqueños y el desarrollo de la ciudad.